¡Garrenca Ricardo con la diosa! Padre de Clara y Ricardito. Venimos a... no. Venimos a entregar, a develar el misterio de quién es el mejor actor de drama en TV. ¿Saben lo que es la TV? Bien. Y los nominados son... Mejor actor de drama. Julio Chávez. Tratame bien, el 13. Lo voy a quedar. Comunicame con Carlos. Comunicame con Carlos. ¡Comunicame con Carlos! ¡Comunicame con Carlos! Me pusieron una bomba, pero fallaron. Armando André, valientes. El 13. El 13 recién empieza, pero ya hay un ganador. Van a pagar muy caro haberse metido con mi familia. Se los puedo asegurar. Es imbécil. Cometí un grave error. Haber fallado. Norman Brisky. Tratame bien, el 13. Julio Chávez. Julio Chávez. Julio Chávez. Tratame bien. Tratame bien, el 13. Figura del año de los premios Clarín 2007. Multicremiado por todos sus trabajos en cine, en teatro y en televisión. El loser Juan, de parte del fracaso, armar su personaje. Tan loser que se llama José. Tan loser que se llama José. José, exactamente. José Chocatian. Antes que nada, quiero compartir este premio con quien desde hace muchos años colabora con mi intención de cumplir con mi mirada en el trabajo, que es con Lili Popovich. Lili. Con todos mis compañeros de elenco, con mi hermosa Sofía Cecilia Roth. El equipo extraordinario, extraordinario, que sabe mucho más de su oficio del que por ahora sé yo y el equipo del mío. Muchas gracias. Baronesos, un gran director, un gran ser humano. Te agradezco en el alma el espacio que creas para que cada uno de nosotros construya lo que vea en el trabajo. Con mis amigos, Tommy, Ricky, Luli, Roxana, Ramón, Carlitos, que por suerte me da el gusto de nombrar cada vez que me gano un premio. Con mis compañeros de Eterna. Hace muchos capítulos le di un abrazo a María Elche, que hace de mi hija. Y le dije, te quiero más que a nada en el mundo. Y sentí que podía articular por primera vez en mi vida un afecto inédito en mí y que nuestro oficio me permite a mí articular y darle forma a algunas cuestiones que en mi privacidad no puedo hacer. Festejo nuestro trabajo e intento, como premio al trabajo, intentar ser cada vez mejor obrero del oficio. Gracias. Yo muy contento de tenerlo porque fue un año de mucho trabajo. Y a mí me resulta muy placentero poder tener también la posibilidad de poder articular el agradecimiento de poder tener.